Katie Porter, demócrata por el estado de California, profesora de derecho, graduada en Harvard y Yale, madre soltera de tres niños, sin experiencia política alguna. Pete Stauber, republicano, jugador profesional de hockey, oficial de policía y padre de cuatro menores. Ambos entran por primera vez al Congreso de Estados Unidos y lo hicieron por la puerta grande. El título de congresista todavía es surrealista para mí. Que solo hay 10 canales, pues son 10 más de los que tienen en casa. Y es que ahora que son legisladores, su vida ha cambiado de muchas maneras. Por ejemplo, los tres hijos de Porter deberán permanecer en California para finalizar el año escolar antes de mudarse a Washington. La gente me pregunta quién eres. Yo digo que soy profesora de derecho, defensora de los consumidores y madre. Y esta es una identidad adicional en la que tengo que pensar. En cambio, al menos por el momento, la esposa y los hijos de Pete se quedarán en Minnesota, pues él comparte un townhouse en Washington junto a otros dos congresistas. Mi habitación es de aproximadamente 10 por 12. Tiene una litera para la familia. Y luego de resolver asuntos familiares, cada uno tiene claro cuál será su prioridad en la Cámara, una vez comiencen los debates. El primer proyecto en el que quiero trabajar es la reforma de financiamiento de campañas. El primer proyecto de ley sería sobre empleo y la economía para seguir avanzando en la agenda de crecimiento económico. Aunque Pete Stauber sabe que tarde o temprano le tocará enfrentarse a una situación aún más complicada que discutir una ley. Defender al presidente Donald Trump, el hombre que hizo campaña por él y quien está en la mira de los demócratas en investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones. No puedo evitar que hagan eso, si esa es la voluntad de la mayoría, pero no creo que sea la voluntad del pueblo estadounidense. Esto será quizás uno de sus mayores retos. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.